¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sin duda alguna, Angelique Boyer y Sebastián Rullis son una de las parejas más queridas y admiradas del medio del espectáculo, aunque no solo por su relación, sino por las constantes bromas y reacciones que ambos tienen al ser vistos o relacionados con otra persona, por lo que en esta ocasión no fue la excepción. Por eso hoy te presentamos Michelle Rodríguez le coquetea a Sebastián Rullis y así reacciona Angelique Boyer. Fue hace unos días cuando Sebastián Rullis compartió su divertida reacción al ver a Angelique Boyer besar apasionadamente a Andrés Palacios, en la serie que ambos protagonizan Imperio de Mentiras. En un principio, el argentino no dudó en elogiar la belleza de su novia, al expresar, Elisa, qué guapa eres, quiero con Elisa. Sin embargo, al momento de ver a la actriz besar a su coprotagonista, no dudó en reaccionar con un gran sentido del humor, Elisa, 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 comienza gritando mientras a su vez imita sonidos de lamento y llanto. Pero como Angelique y Andrés seguían besándose, Rullis se resignó y admitió, bueno, pues si se quieren, lo que hizo que los fans no pudieran aguantarse de la risa, además de expresar su admiración por el apoyo y la confianza que le tiene Rulli a Boyer. Leo, Elisa, Elisa, bueno, pues si se quieren. Sin embargo, ahora ha sido el turno de Angelique, y es que el pasado fin de semana se llevaron a cabo los premios TV Novelas, donde Rulli se reencontró con la actriz y conductora Michelle Rodríguez, quien fue la anfitriona del evento. Como recordaremos, la comediante y el actor trabajaron juntos en la telenovela Amores Verdaderos, donde Michelle estaba enamorada de Sebastián. Por lo que su reencuentro se convirtió en una divertida escena de celos por parte de Angelique. La actriz recurrió a sus Insta Stories para compartir el emotivo encuentro expresando, Sí, claro, cómo no, como es corte comercial, estás abusando de él en este momento. Comentó Boyer con humor. Sí, claro, claro, sí, cómo no, como es corte comercial, estás abusando de este momento. A lo que su novio no dudó en responder pidiéndole que no se ponga celosa, puesto que Michelle tenía derecho de antigüedad. Ya nos conocemos de antes, mi amor, no te pongas celosa, Teresa, expresó el argentino, haciendo referencia a su icónico personaje de telenovela. A lo que Rodríguez admitió su miedo ante los celos de Boyer. Mira lo que no fue en tu año, Angelique, ya ni modo. No, qué miedo que Teresa se ponga celosa. Imagínate que le bajes el novio a Teresa, yo ahí se los dejo de tarea. Comentó Michelle entre risas. ¿Sabes qué? Tengo como desabrochado acá atrás. ¡Ay! ¡Hola! ¡Ahí va! Tras esto, Boyer reveló cuál sería la reacción de su personaje si alguien tratara de coquetearle a su amado. No te mata, o sea, te encajuela, aseguró la actriz. Aunque al final, ambas fueron grabadas por Rulli, mientras posaban y mostraban sus increíbles looks, a lo que el actor preguntó, ¿quién brilla más? ¿Quién brilla? ¿Quién brilla más? ¿Quién brilla más? Así que sin duda alguna, la complicidad entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli no tiene precio. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.